Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí se están fumigando los terneros, los 17 terneros que se ingresaron a la finca hace un mes. Empezaron a presentar el tema de las garrapatas, de pronto ya por el tema de que no estaban adaptados al terreno, ni al clima, ni al lugar. Y pues ya se les aplicó purga y vitamina, pero pues como para no dejar avanzar esto, porque pues de pronto puede traer consecuencias. Ya ustedes saben que la garrapata ya es una plaga y puede hacer apestar el ganado, lo que implica que el ganado baje su rendimiento, se enflaque y pues si no se toman medidas rápidas, pues también pueden llegar a un punto donde pueden acabar con la vida de los animales, si no se les coloca cuidado rápido. El remedio que se les aplica acá para el tema de las garrapatas se llama impacto, se llama impacto, se les aplica un centímetro por cada litro de agua y con eso es más que suficiente. ¿Cuál es el lavado? ¿Señor? ¿El lavado? El lavado, entonces, para el tema de la fumigancia, ya con eso es suficiente muchachos. Muchachos, es importante que el ganado no vaya a quedar muy apretado a la hora de fumigar. Las partes que se les da prioridad son el tema de las partes bajas, donde están los testículos, ya en esa parte donde se alojan más el tema de las garrapatas, la parte de arriba del morro. Entonces es bueno que el ganado quede separado para poder fumigar a cada uno detalladamente en los lugares donde abunda la garrapata. Ya saben, tener animales, o sea, no es solamente decir que uno es ganadero y tener animales, sino es saber tenerlos, tenerle un cuidado bueno, buena comida, buena vitamina, buena purga y estar pendiente de los animalitos. Entonces, ese es otro consejo ahí muchachos.